Un ejemplo tan simple como este. Compro un ordenador de 600 euros que tiene un descuento del 30%. Por supuesto, pago el 21% de IVA. ¿Cuánto me cuesta el ordenador? Lo primero que tengo que hacer es calcular el 30% de 600, que es la rebaja. ¿Cómo? Yo prefiero expresar los porcentajes como decimales. 0,30 por 600, que es 180 euros. Entonces realmente lo que tengo que pagar es los 600 que tiene que pagar menos 180 son 420. ¿Ok? ¿Hay otra manera de hacer esto? Mucho más fácil. ¿Multiplicándolo con decimales de sal? Sí, claro. ¿A lo que yo te he dicho? El plan del descuento y después lo tienes que restar. Sí. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, que lo hacen los niños, que le han enseñado a los niños, que me parece mucho más segura, es la siguiente. De todas maneras, tú en la factura, en la factura de verdad tienes que poner. Total, 600. Descuento, 30%. Y tienes que poner aquí, 180. Y de esto resulta la base imponible. La base imponible es sobre lo que te calculan los impuestos. 420. ¿Vale? Y ahora, hay que meterle el IVA. El IVA es el 21% de lo que tienes que pagar. Sería 0,21 por 420. O 78,2. Y en total tendrías que pagar los 420 euros, más los 88,2. ¿Qué es? 500,2. Entonces la factura te va a venir, te va a venir, IVA del 21%. Asentí, 18,2. Total a pagar. 511,2 euros. ¿Cómo te ha quedado? Ahí. 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 Está bien, ¿no? Que tu cepa ve una factura y lo que te están cobrando.